Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar de este Ares S Project y como dice aquí el título, el Corvette C8 de los más 700 CV bueno, como sabemos una empresa llamada Ares Design ha sorprendido con este proyecto el cual se basa en el super deportivo estadounidense pero con importantes mejoras tanto en la parte, en la sección mecánica como en la sección estética y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Danny Bajar fue el responsable de algunos de los vehículos de Lotus más espectaculares de la reciente década pero sus pretensiones se han ido reduciendo con el paso del tiempo y ahora se encuentra centrado en su nueva compañía automotriz Ares Design, bueno, el ex CEO de Lotus se trasladó a Modena, ciudad de Italia para pensar en otros proyectos y su intención pasa por crear vehículos deportivos de altas prestaciones inspirados en icónicos automóviles del pasado su última obra se llama Ares Design S Project y está basado en el modelo de leyenda Corvette de la marca Chevrolet bueno, en realidad esta máquina no toma su inspiración de las primeras generaciones del popular automóvil deportivo norteamericano sino más bien de su última representación, es decir, la generación C8 bueno, el trabajo realizado por la compañía Ares es totalmente asombroso porque se ha transformado al Corvette en un producto mucho más elegante que adopta la mayoría de sus elementos mecánicos, chasis incluido del VET pero que esconde un gran secreto con forma de un bloque tipo V8 cuyas especificaciones superan por mucho a las del vehículo original bueno, se habla precisamente de un bloque que tiene como capacidad C,2 litros que supuestamente tendría como potencia 705 caballos y como par máximo 969 NM a 5150 vueltas que van conectados a una caja de transmisión con doble embrague y 8 marchas similar a la de la última versión del Corvette bueno, y además es capaz de girar hasta las 9000 revoluciones por minuto con estos números sobre la mesa uno podría creer que este no es el V8 de aspiración natural que da vida al C8 de Corvette pero Bajar asegura que es el mismo motor tal y como se informa desde el medio Top Gear Top Gear quiero decir bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Bajar a los de este medio británico que dice así eso sigue siendo un secreto entre nuestros proveedores, los Estados Unidos y nosotros sin embargo, todos son modificaciones mecánicas no se puede hacer esto a través del software el sonido que produce se inspira a los viejos F1-B10 con una tonalidad muy alta bueno, y además extraer 200 caballopotencias extra del bloque tipo V8 LT2 del Corvette no es para nada sencillo si no se recurre a la inducción forzada especialmente cuando se mantiene los mismos 6,2 litros que tiene como cilindrada además la línea roja anunciada está a 2500 revoluciones por minuto por encima de la versión básica bueno, este automóvil guarda un cierto parecido con el Aspark Owl mientras que su saga podría estar inspirada en la del automóvil Bugatti Chiron bueno, con estas luces delgadas que atraviesan de un lado a otro una curiosidad de este vehículo es que no parece contar con una luna posterior por lo que un sistema de cámaras va a ser el encargado de ofrecer la solución al problema bueno, y además la compañía, la empresa Ares Design tiene la intención de construir solamente 24 unidades de su nuevo modelo S-Project en el transcurso de dos años y venderlos por un precio a través de los 500 mil euros algo así como 300 millones de pesos chilenos con el tiempo a esta compañía le va a gustar introducir más variantes de este modelo las primeras unidades o sea, los primeros ejemplares podrían estar listos durante este mismo año 2020 y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!